5, 4, 3, 2, 1, vamos Ingo, 50, abriste para derecha, 2 que se vuelve mucho, la derecha es 2, se vuelve mucho loco esta eh, sale con izquierda a fondo, la izquierda que aparece es a fondo Ingo eh, la izquierda es a fondo, vamos que va, esta es a fondo para sube fondo, con izquierda de 1 muy larga que se vuelve tarde, izquierda de 1 muy larga que se vuelve tarde, salen 100 más, a los 100 a los 100, izquierda de media A, izquierda de media A, frenando con izquierda de 1 C, esta es de media A, frenando con izquierda de 1 C, con derecha a fondo, la derecha que viene es a fondo eh, con izquierda corta, y derecha de 1 más muy ras, la derecha de 1 más muy ras, con izquierda a fondo, con derecha a fondo, esta izquierda es a fondo, con derecha a fondo y 30, derecha a fondo C, para izquierda de 1 y medio menos eh que se vuelve, 1 y medio menos eh que se vuelve de ahí atrás, 1 y medio menos eh que se vuelve, Sale con derecha de uno menos menos más Uno menos menos más, la derecha A, cien Izquierda de uno, se ojo la cuerda A los cien, izquierda de uno Se ojo la cuerda, eh Para derecha de uno y medio, tarde se respetala La derecha de uno y medio, tarde se respetala Para izquierda de uno y medio Respetala ras, la izquierda de uno y medio Respetala ras, con derecha a fondo Muy ras, sale, sale con derecha a fondo Muy ras, eh, la derecha es a fondo Muy ras, para izquierda a fondo A para izquierda de 1 y medio menos atrás 1 y medio menos atrás la izquierda Sale con derecha a fondo Y al fin 1 y medio que se ve La derecha es a fondo Al fin 1 y medio que se ve Sale con izquierda de 1 y medio frenando tarde La izquierda de 1 y medio frenando tarde Con derecha de 1 y medio menos Se vuelve poco tarde 1 y medio menos tarde se vuelve poco Sale con izquierda a fondo La izquierda es a fondo Para izquierda a fondo que se vuelve La izquierda es a fondo que se vuelve 50, derecha a fondo en sube la derecha es a fondo en sube, ¿qué te parece? derecha a fondo en sube y 30 sube con derecha a fondo, perfecto sube con derecha a fondo, para izquierda a fondo rasé, izquierda a fondo rasé, 50 más derecha frenando mucho, para izquierda de 1 y medio menos menos, a los 50 derecha frenando mucho, ojo, para izquierda de 1 y medio menos menos, con derecha 2, poco tarde la derecha 2 abajo es poco tarde ingo, sale con izquierda a fondo que se vuelve, la izquierda es a fondo que se vuelve, para sube fondo el sube de fondo con derecha de 1, menos menos C respetala con izquierda de 1, menos menos C, respetala con izquierda de 1, menos más A la izquierda de 1, menos más A para izquierda de 1, menos C frenando tarde con derecha de 1,5, menos más 1, menos C, frenando tarde está con derecha de 1,5, menos más sale con izquierda, fondo corta sale con izquierda, fondo corta y hay 80 más a los 80 izquierda de 1, C, poco tarde izquierda de 1, C, poco tarde para derecha de 1, menos menos la derecha que aparece es uno, menos, menos, con izquierda de uno y medio, menos, menos uno y medio, menos, menos, la izquierda con derecha, dos, tarde que se vuelve dos, tarde que se vuelve la derecha, para izquierda, dos, tarde, ojo la cuerda la izquierda, la izquierda es dos, tarde, ojo la cuerda, eh sale con derecha de uno y medio rápida, la derecha de uno y medio rápida la que viene, con izquierda a fondo, ras, izquierda a fondo, ras, cincuenta abrite para izquierda a fondo, ojo la cuerda, ojo la cuerda en esa para derecha a fondo, la derecha es a fondo y treinta, derecha frenando mucho para izquierda de 1 y medio, se ojo la cuerda, la derecha es frenando mucho, para izquierda de 1 y medio, se en el palo doble, ojo la cuerda, sale para derecha de nada, la derecha es de nada, si te gusta a fondo va, y 50 derecha de 1 menos más, derecha de 1 menos más, la derecha que aparece 1 menos más, para izquierda de 1 menos, ojo la cuerda rápida, para sube con izquierda a fondo, ojo la cuerda, para sube con izquierda a fondo, ojo la cuerda, con sube poco por izquierda de media más, sube por izquierda de media más, para derecha de 1 más en dos tiempos, que sale fondo y 50 más, a los 50 izquierda a fondo, izquierda a fondo para la derecha, a fondo junto al cartel, 80, derecha frenando, para izquierda de uno y medio menos, se vuelve muy ras prolijo, izquierda de uno y medio menos, se vuelve muy ras prolijo, 80 más, ahora hay 80, a los 80 derecha, a fondo larga, que se vuelve poco, 10 mejor que ayer, derecha a fondo larga que se vuelve poco, para derecha de uno, sale para derecha de uno, para izquierda de uno, ras tarde, la izquierda de uno, ras tarde en el palo doble, para derecha a fondo, uno ras tarde, está para derecha a fondo, Para derecha de uno, menos junto el cartel La derecha está a fondo, está para derecha de uno Menos junto el cartel, con izquierda a fondo La izquierda que sale a fondo y 30 más A los 30 derecha de uno, más corta ras Con izquierda y derecha a fondo Uno más, más rápida, uno más corta ras Con izquierda y derecha a fondo Con izquierda a fondo, fondo sin dudar Y 300 más, a los 300 Abriste para derecha de uno, menos tardece Uno menos tardece 11 mejor que ayer, abrite para derecha de uno Menos tardece Para izquierda de uno, menos más angosta en puente La izquierda de uno, menos más angosta en puente Salen 80 más, a los 80 derechas a fondo A los 80 la vas a ver, la derecha es a fondo Y 50 más, de esta derecha y otra derecha a fondo Este es a fondo y a los 50, derecha a fondo y 50 más Sube fondo sin dudar, para izquierda a fondo sin dudar Y hay 300 más Este es a fondo, para izquierda a fondo sin dudar y hay 300 más A los 300 se ve Abrite para sube con derecha de 1 más C, tranqui Allá en el cartel, abrite para sube con derecha de 1 más C, tranqui Sale con izquierda a fondo, eh Esta de 1 más C, sale con izquierda a fondo 200 más, a los 200, sube fondo sin dudar A los 200 sube fondo sin dudar, eh Y 200 más, abrite para izquierda de 1, tarde respetala Abrite para izquierda de 1, tarde respetala Para derecha de media más, se vuelve poco en sube ras Para derecha de media más, se vuelve poco en sube ras Para mí es más rápida la derecha, de media más es rápida, eh Se vuelve poco en sube ras y a fondo A sube ras y 50 más, abrite para izquierda de 1 más Poco tarde C, sale Angosto Izquierda de 1 más, poco tarde C, sale Angosto con puente A los 100, a los 100 ahora Sube con derecha de media, ok va, derecha de media menos más Tarde ras, media más Tarde ras, se vuelve poco y 200 más El puente es a fondo sin dudar, Ingo, el puente es a fondo sin dudar 100 más, a los 100 en el cartel A derecha de 1 más corta Con izquierda corta Derecha de 1 más corta con izquierda corta Y derecha a fondo menos, menos respetala Con izquierda a fondo que sale Angosta Fondo menos, menos respetala con izquierda a fondo Que sale Angosta para 50, ojo Abrite para izquierda de 1, menos menos más 1 menos menos más la izquierda Sale para izquierda a fondo La izquierda después de esta es a fondo Y 50, ojo, izquierda de 2 Ojo la cuerda C Izquierda de 2, ojo la cuerda C Para derecha de 1 y medio más Con puente de cemento La derecha es de 1 y medio más Con puente de cemento Salen 100 más A los 100 De acá a los 100 Izquierda de 1 más ras Con sube fondo largo Izquierda de 1 más ras Con sube fondo largo Para derecha a fondo El sube fondo largo y la derecha es a fondo Muy larga, ras que se ve Y salen 100 fondo, eh Muy larga ras que se ve Y 100, derecha a fondo A los 100 derecha a fondo, Ingo Esa derecha es a fondo la que se ve Con sube fondo Sin dudar el sube con izquierda de media C La izquierda que aparece de media C Para 50, derecha de 1 Muy ras, puede más La derecha de 1, muy ras, puede más Esta de 1, muy ras, puede más Y 300 más A los 300 Abrite para izquierda Fondo menos más con fe Abrite para izquierda Fondo menos más con fe Que vamos a la chicana Es rápida esta es a fondo Si te gusta, eh 250 más A los 250 Chicana por derecha Chicana por derecha A los 250 Chicana por derecha Esa es por derecha la chicana, eh Para izquierda después salen 150 más A los 150 de acá A los 150 Abrite junto al cartel Para izquierda de 1 Más, más Tarde Ras, sale fondo La izquierda de 1 Más, más Tarde sale fondo 50 Vamos que va 50 Sube con derecha de media Más larga Bien Ingo Sube con derecha de media Más larga Después de fondo Si te gusta Con izquierda a fondo Con izquierda a fondo Y derecha a fondo C La derecha Izquierda a fondo Y derecha a fondo C Para izquierda de 1 Que sale angosto Tranqui En el desvío Izquierda de 1 Que sale angosto Tranqui Para sube con derecha a fondo El sube tiene derecha a fondo Ingo El sube tiene derecha a fondo Para derecha a fondo Muy ras Después de esta Derecha a fondo, muy rasco Izquierda a fondo, larga La izquierda es a fondo, larga, sin dudar Sin dudar, todo a fondo Izquierda a fondo, larga 100 más, todo a fondo Dale que va, dale que va Top 8, 38 20 mejor